Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar. Se mencionamos entonces que vamos a... utilizar nuestras plantas para... diferentes padecimientos físicos. Claro, también para algunos que son emocionales. Afectan bastante en el plano físico, tal es el caso... del tema del día de hoy. Ansiedad y obesidad. A un lado que hay una obesidad mórbida a veces, pues también tenemos la presencia de una ansiedad bastante marcada, ese trastorno bueno que realmente a la persona... principalmente la hace comer mucho. Bien, hay gente que afirma así, ¿no? Que come por ansiedad. O también hay gente que expresa y dice... los mismos nervios me engordan. Bueno, esta afirmación, por supuesto que tiene contenido de verdad. ya que muchas personas encuentran en la comida la respuesta... a sus estados de ánimo que están alterados, que están fuera de equilibrio. La situación es que si va aumentando este tipo de respuesta... en la frecuencia de ingesta y cantidad de alimentos... esta conducta puede estar en la base... de algunos casos de obesidad... sobre todo es obesidad que pues la persona... no puede controlar... es obesidad que viene... siempre con estados mentales incorrectos o emocionales... que no se contienen, que no... se frenan. Bueno, la explicación vamos a buscarla porque ahí podemos encontrar también la respuesta, ¿no? La explicación de este fenómeno... de por qué... cuando nos da ansiedad comemos en demasía... bueno... hay que encontrarla, ¿no? en nuestro... lo que le llaman cerebro reptiliano... o sea, la parte más antigua de nuestro cerebro... esa parte pues está centrada principalmente en ese instinto... de supervivencia... entonces son... realmente instintos muy primarios... y hay que controlarlos... una de las funciones de esta parte del cerebro... es desear comida hasta que estemos totalmente saciados... eso es en previsión... de que más adelante quizá la persona no va a comer de nuevo... en mucho tiempo... bueno... esto era útil, ¿no? en aquellos tiempos... de nuestros antepasados prehistóricos... ha dejado de ser necesario hoy en día... pero que creen que el cerebro siga cumpliendo esa función... si... continúa... porque además el cerebro es el encargado de prepararnos... para aquellas situaciones... de lucha... o de huida... también de segregar adrenalina... esto provoca una sensación de ansiedad... nuestro corazón se va a acelerar... nuestra respiración se va a agitar... nuestros músculos se ponen en tensión... es lo que pasa, ¿no? lo que llamamos situaciones de estrés... pues es realmente... un instinto bastante fuerte... muy útil por cierto... pero sin embargo... habrá que... estar atentos... estar atentos a que no se exceda en funciones... entonces... ante esta situación... nuestro cuerpo... se prepara, ¿no? como si tuviéramos que luchar... no sé... contra alguna bestia... o salir huyendo... para salvar nuestra vida... es el instinto, ¿no? cuando esta situación... digamos... de ansiedad... ya pasó... el cuerpo reacciona... como si hubiéramos realizado... un gran esfuerzo físico... por todos los cambios... que se experimentaron, ¿no? que el corazón se acelera... que nuestra respiración se agita... que nuestros músculos... se ponen en tensión... pues sí... realmente se gasta... energía... bueno... en tiempos remotos... esta respuesta... totalmente equilibrada... en aquellos ayeres... pues hoy resulta exagerada... ¿no? en la actualidad... si la ansiedad se despierta... por tener que luchar... o por tener que huir... y se gasta energía... que luego... se repone... bueno... hasta ahí estábamos bien... el cuerpo está en equilibrio... pero... vayamos a otro caso... ¿no? que sucede... en la vida contemporánea... si se va a desatar por... no sé... alguien que nos molesta... que nos incomoda... o bien... algún regaño de un jefe... alguna pequeña... contrariedad... con la familia... con la pareja... bueno... realmente... la energía... que se gasta... es... baja... ¿no? entonces... de todas maneras... se detona... ese tipo... de mecánica... biológica... antiquísima... en la cual... después de pasar por una... situación incómoda... molesta... estresante... aunque no severa... detrás del cuerpo... dice... gastaste energía... y por lo tanto... habrá que reponerla... por lo tanto... habrá que ir a comer... abundantemente... es por eso... que tendremos... estamos tendiendo... siempre a engordar... la situación... ha cambiado bastante... pero nosotros pues... nos dejamos llevar... entonces... ingerimos alimentos... claro... cuando uno... ingiere alimentos... es un momento... satisfactorio... sobre todo... pues... cuando se están... requiriendo... ya para funcionar... tener actividad... o para continuar... con nuestra vida... entonces... se despierta... lo que se llama... nuestro sistema... parasimpático... es el encargado... de relajarnos... hacernos sentir... a gusto... hacernos sentir... a gusto... por eso... mucha gente... encuentra... que llevándose... cualquier cosa... a la boca... cuando está nerviosa... se siente... relativamente... más... tranquilo... ¿no? entonces... ya estamos... asociando... la ingesta de alimentos... con esa relajación... y entonces... equivocamente... podemos utilizar... la comida... casi... como un tranquilizante... natural... obviamente... esto nos... va... inevitablemente... a conllevar... a un aumento... de peso... la manera... entonces... de evitar... que la ansiedad... nos obligue a comer... bueno... es emprender... ¿no? o aprender... o implementar... nuevas respuestas... para manejar... esa... esa ansiedad... sí... porque... con la comida... pues... ya vimos... inevitablemente... vamos a... terminar... con obesidad... y la ansiedad... pues se va a presentar... entonces... después de algún conflicto... de alguna alteración... entonces... lo único... que tenemos... que hacer... es... reencaminar... ahí está la respuesta... ¿qué pasa... si... cuando... estamos nerviosos... nos sentamos... frente al televisor... con una bolsa... de papas... o una caja de galletas... de chocolate... bueno... muerte anunciada... ¿no? vamos a terminar... con obesidad... y eso... solo va a empeorar... mis problemas... ¿qué es lo que puede pasar? si yo... aumento de peso... pues... sabemos... ¿no? se puede unir... también... la baja autoestima... los sentimientos... de culpa... el remordimiento... la autocrítica... negativa... porque ya excedimos... de nuestro peso... hay varias técnicas... entonces... para no caer... en este... supuesto... ¿no? de que... para relajarme... como mucho... para tranquilizarme... para sentirme a gusto... bueno... hay otras cosas... ¿no? por ejemplo... tal vez... usted puede implementar... técnicas de respiración... técnicas de relajación... para practicar a diario... ¿no? eso va a reducir la ansiedad... va a proporcionar resultados... pues... más beneficiosos... que un atracón de golosinas... claro... claro... también podemos... buscar y encontrar... las causas de esa ansiedad... para poder... cambiar la sentencia... ¿no? incluso podemos apoyarnos... con un profesional... si fuera necesario... practicar ejercicio... eso reduce la ansiedad... si... pues es ansiedad a comer... porque se está practicando otra actividad... digamos que la mente se distrae... y te ayuda a gastar calorías... y activar tu organismo... ahora a veces... el peso no permite... porque ya... aumentamos demasiado... pues un paseo... pues un paseo... es muy apropiado... una caminata... bueno... entonces... ¿por qué comemos... de más... cuando... nos sentimos mal? cuando por ejemplo... las cosas... nos van bien... ¿verdad? hay una ruptura... una pérdida de empleo... problemas laborales... familiares... bueno... nos sentimos tristes... entonces... nuestro cuerpo experimenta... una respuesta de ansiedad... y hay una explicación... muy clara... ¿no? ya muy estudiado... fisiológicamente... la ansiedad... hace que nuestro organismo... libere cortisol... es una substancia... ¿no? una substancia... que urge al organismo... a buscar... energía rápida... para poder afrontar... el supuesto peligro... que ha despertado... la sensación de ansiedad... entonces... aumenta nuestro cortisol... por nuestra tristeza... nuestra alteración... nos lanzamos... prácticamente... a... buscar... alimentos ricos... en azúcares... y grasas... que son... pues... los que proporcionan... energía rápida... en grandes cantidades... esa es la situación... ¿no? entonces... pues... en esta sociedad... en la que vivimos actualmente... pues estamos expuestos... a múltiples fuentes de ansiedad... muchas situaciones... muchas situaciones... ¿no? en las cuales... nos sentimos solos... tristes... frustrados... resentidos... se vuelve común... entonces... que acabemos recurriendo... a dulces botanas... y demás... en incontables ocasiones... esa cantidad... extra... de energía adquirida... pues... hace que nuestra ansiedad... se reduzca... y que nos sintamos... más tranquilos... pero bueno... terminamos sintiéndonos mal... hay que... solucionarlo... con un aporte... diferente... ¿no? de... calorías... si no... vamos a seguir aumentando... de peso... incluso puede... puede llevarnos a... una obesidad mórbida... entonces... el cortisol actúa... en las áreas del cerebro... que controlan las emociones... aumentando el deseo... pues de esas actividades placenteras... ¿no? entre las que destaca bastante... pues es... el placer de la comida ingerida... en la abundancia... cambiemos entonces... ¿no? no es tan complicado... ya vimos la mecánica... ¿no? habrá que cambiar... ese tipo de comida... pues... por una que no engorde... ya vimos que la respiración... esos ejercicios de relajación... esos ejercicios físicos... son una gran ayuda... y también nuestras plantas... aquí es importante destacar... el uso de plantas... plantas que son termogénicas... y se llama la acción terapéutica... para que se convierta en energía... la grasa que estamos acumulando... en algunas regiones de nuestro cuerpo... en las chaparreras... en el abdomen... bueno... incluso en órganos internos... como el corazón... como el hígado... nos dicen... tienes hígado graso... entonces... quiere decir que... pues... esa cantidad extra... de calorías... que estamos ingiriendo... por cuestión de ansiedad... sigue ahí... acumulándose... embodegándose... la solución... desde luego... es pasar... a utilizarlas... pero también... es importante... ser moderados... en lo que se ingiere... toda vez que la energía está ahí... pero bueno... habrá que transmutarla... de grasa... a una liberación... que nos proporcione... ese calorcito... esa actividad... esa ligereza... pero bueno... entonces necesito una planta termogénica... así se le llama... que es para que... ya no acumulemos más... y empecemos a gastar... lo que ahí... se ha ido guardando... esa grasa excesiva... ese colesterol... esos triglicéridos... pues ya basta... ¿no? bien... independientemente... de cómo haga usted su plan... para bajar... o reducir... las tallas... que ha ido adquiriendo de más... es importante... considerar... que las plantas... van a prestar... un extraordinario servicio... las plantas... en este caso... son termogénicas... en el volario... no es aprobado... que la persona... para bajar de peso... tenga que... utilizar diuréticos... o sea... orinar demasiado... pues lo va a deshidratar... sí... la báscula... se va a ver... que ella bajó de peso... pero bueno... una vez que... pues le dé la ansiedad... pues va a subir de más... porque... lo que decimos... efecto... rebote... ¿no? porque entonces... su cuerpo le va a exigir... mayor cantidad... para evitar otro susto... para él... de que... lo vayan a dejar sin comer... al organismo... con esa actividad termogénica... que tienen las plantas... tampoco es necesario... que la persona tenga que relaxarse... muchas personas... toman ese tipo... de... mal tratamiento... le llamo yo... porque... pues con la diarrea... que les da... sí... también bajan de peso... porque se deshidratan... pero... ¿cuál es la consecuencia? igual la misma... ¿no? que eso es efímero... eso es temporal... otros tratamientos... igual... son muy engañosos... el real... que ha funcionado... y que no... debilita a la persona... en lo más mínimo... sí... claro... es prudente... en lo que consume... porque también estamos... atendiendo la ansiedad... esa... ese deseo... incontrolable... por estar... con y come... pues en el mismo tratamiento... podemos agregar plantas... que lo relajen... que lo tranquilicen... que lo equilibren... y eso... pues... desde luego... es menos ansiedad... y por lo tanto... es menos comida... bien... vamos al corte... regresamos... bien... lo que buscamos... entonces... en este caso... es atender... un sistema nervioso... que está alterado... habrá que calmarlo... hay que calmar los nervios... hay que calmar las palpitaciones del corazón... la gente dice... siento... que late... arritmicamente... o sea... que de pronto se acelera... de pronto se frena... y pues... siento que se me sale del pecho... cuando se acelera... si la persona está inquieta... tiene nerviosismo... así mismo... pues no duerme bien la persona... está incómoda... y entonces la pasa comiendo... incluso pues... ya en la noche... en la madrugada... se levanta... para buscar... algo que comer... es muy curioso... ¿no? es muy fuerte el deseo... no lo puede reprimir... no lo puede contener... entonces levanta... a comer... puede ser dos... tres veces... porque la persona... se desespera... ¿no? se agita demasiado... y bueno... siente que así se calma... porque no ha buscado las opciones... las soluciones... ni tampoco ha utilizado las plantas... pero bueno... vamos a hacer una buena fórmula... y vamos a elegir una planta... que tenga... acciones terapéuticas... muy propias... para este tipo de pacientes... bueno... la planta además... podría ser cacharro guar... es una planta que tiene... muchas características positivas... para coadyuvar... en estas situaciones... la persona... a veces... come mucho... ¿no? tiene sobrepeso... se ve muy robusta... pero está débil... es entendible... ¿no? porque su grasa... se va acumulando... ese tipo de combustible... no se ha convertido en energía... y por lo tanto... se siente... somnolienta... cansada... esas personas... llegan a tener anemia... su sangre está sucia... claro... a consecuencia... de que sus hábitos alimenticios... pues son... realmente... en desorden... se le acumula la grasa... no solamente en el abdomen... o en algunas partes voluminosas... que se distinguen a simple vista... en su cuerpo... también pues... tenemos que ver... que hay que proteger... ya órganos... ¿no? porque la grasa... pues... va a afectarles... como por ejemplo... al hígado... al corazón... a los riñones... también... y a los intestinos... se va acumulando... una cantidad... muy severa de grasa... entonces... eso... impide que funcionen... adecuadamente... habrá que utilizar... entonces... varios apoyos... uno de ellos... es depurativo... de la sangre... una planta... que tiene características... también es el cachalo... igual... también es gastoprotectora... para que la persona... no se afecte... de su intestino... porque luego... eso sucede... ¿no? que están muy inflamadas... muy irritadas... tienen gastritis... colitis... gastroenteritis... y demás... todo lo que termina en itis... y que es el tracto digestivo... lo padecen ya... hasta las hemorroides... bueno... a consecuencia de que... pues... no ha descansado... el intestino... no se ha recuperado... comida tras comida... día y noche... pues... imagínense... realmente... sufre bastante... entonces... habrá que protegerlo... habrá que buscar... que no esté irritado... que no esté inflamado... y que no se ulcere... esto se logra con qué... con cachalowal también... y aparte... vamos bajando de peso... porque estamos nosotros... quemando la energía... sí... las situaciones que aquí... las... cuotas de... adelgazamiento... son bajas... pero son... definitivas... ¿por qué? porque no estamos provocando... diuresis... no estamos laxando al paciente... el mismo paciente... al relajarse... va a comer menos... se va a tranquilizar... se va a equilibrar... es una ganancia adicional... ¿no? es un beneficio colateral... increíblemente positivo... ¿no? que yo... voy bajando de peso... mis nervios se van equilibrando... recupero las funciones... orgánicas a plenitud... y bueno... aparte de todo... me siento muy a gusto... me siento bien... me siento confortable... esa es la ventaja... con esta planta cachalowal... y vamos a combinarla... con otras plantas... pero las plantas... se puede... consumir... sola... para personas que quieren hacer... su cocimiento... su té... pues... cuando se consume... solo... sin compañía de otras plantas... pues lo que se hace es... tomarse antes de cada alimento... se toma caliente... para que sea más confortable... y de esta manera... pues uno se siente... bastante a gusto... porque tranquiliza... al mismo tiempo... que vamos bajando de peso... y que vamos... haciendo que... el intestino... pues se relaje... porque también... allá hay espasmos... agitación... por eso la persona... pues se la pasa siempre... con problemas digestivos... incorrectos... por lo mismo... ¿no? de que hay mucho desorden alimenticio... ya después... pues... uno mismo puede... ir fijando sus horarios... para ajustarse... al respeto de ellos... ¿no? a tal hora tengo que comer... cenar... pero ya... no más... ¿no? no en la noche... pero esto ya... deja de ser una necesidad premiante... cuando ya estamos más tranquilos... utilizando cachalowal... vamos a escuchar a Sinue... tiene comentarios interesantes... acerca de esta planta... bienvenido... te escuchamos... te agradezco mucho... la invitación Rodrigo... para hablar de esta planta excelente... que es el cachalowal... para combatir esos kilos de más... el sobrepeso... que es un problema muy peligroso... la obesidad... cada año fallecen... muchísimas personas... 2.8 millones de personas adultas al año... como consecuencia del sobrepeso... o de la obesidad... es un tema alarmante... pero sobre todo... ¿qué pasa con las personas... que no fallecen por obesidad? no crean que la pasan bien... toda la vida... todos esos años... que tardan... pues sí... en fallecer... la pasan demasiado mal... porque tienen esa predisposición... a enfermedades... principalmente... cardiovasculares... del corazón... de la circulación... hipertensos... o también problemas... como diabetes... que es un padecimiento... que los va acabando... pues de manera... muy acelerada... una enfermedad crónico... degenerativa... la persona va perdiendo fuerza... va perdiendo capacidad... no tiene una calidad... de vida apropiada... la persona con obesidad... sufre de apnea del sueño... no descansa... no duerme... no tiene ese sueño reparador... y por ende... todos los días... va a estar cansado... sin hacer nada... sin el deseo... sin la vitalidad... de seguir adelante... entonces... esa persona... tiene ya que atender... su sobrepeso... porque también... el sobrepeso... la obesidad... lo predispone incluso... a algunas formas de cáncer... parecimientos de la piel... y parecimientos gástricos... aquí la sugerencia... del día de hoy... es que utilicen... ese cachalogual... para que precisamente... la persona pueda tener vitalidad... entusiasmo... gozar la vida... vivirla plenamente... y no estar... pues sí... con esos kilos de más... cargando todo el día... que son un peso... que algún día... le va a vencer... entonces... tenemos que combatir... el sobrepeso... y la obesidad... pero... tampoco tenemos que estar... con ese sobrepeso... o con esa obesidad... para poder tomar... esta planta... que se llama... cachalogual... por ejemplo... la mujer se beneficia... muchísimo... con el cachalogual... además de mantener... esa figura esbelta... es una planta... que tonifica... fortalece... y limpia la matriz... permitiendo... por ejemplo... que la regla sea regular... se evita así... la regla muy dolorosa... muy abundante... los molestos... quistes y miomas... también... la enfermedad... llamada endometriosis... que ocurre... cuando... las células... del revestimiento... de la matriz... crecen en otras partes... del cuerpo... y esto causa mucho dolor... sangrados abundantes... problemas para quedar embarazada... todo eso... hay que eliminarlo... hay que limpiar... tonificar bien... el sistema reproductor... de la mujer... regular las hormonas... que eso es muy importante... para mantener el peso ideal... tomamos cachalogual... o la persona que está... retiniendo líquidos... el cachalogual... es una planta diurética... una planta... que principalmente... elimina esos líquidos... que se acumulan... en las extremidades... en los pies... en las manos... usted amanece... muy hinchada... o llegando del trabajo... se tiene que quitar los zapatos... porque la aprietan... porque ya están muy hinchados... los pies... también se puede observar... esa retención de líquidos... en los ojos... propiamente... en los párpados inferiores... se aprecian como bolsas... lo cual da una apariencia... de una persona muy enferma... muy cansada... muy fatigada... hay que eliminar... esa retención de líquidos... porque recuerde... que cuando algo... se retiene en el cuerpo... se comienza a echar a perder... hay proliferación de bacterias... hay atrofias... hay desgastes... tenemos que estimular... a que todo en el cuerpo... circule perfectamente... el cachalagual estimula... precisamente... la circulación de líquidos... tanto líquido biliar... la sangre... la mucosa del cuerpo... también atiende el sistema digestivo... y sobre todo la orina... es una planta excelente... para los riñones... de problemas renales... podemos hablar... infecciones... infecciones... mal de orina... mal de orina... entonces... si queremos limpiar... vías urinarias... sobre todo esa vejiga... que no se vacía por completo... y nos hace parar en la noche... a orinar dos... tres veces... y entonces... se interrumpe el sueño... o la persona que tiene que descender de un transporte... y tiene que salir de su trabajo... por la necesidad urgente de orinar... esa persona que tiene el problema de inflamación... o infección en vías urinarias... debe de tomar cachalagual... regresamos contigo... bien... vamos a cortar... regresamos... listos para elaborar sus fórmulas... que requiere... bien... no se lo olvide... proporcionarnos un correo electrónico... para que le podamos enviar... a ese correo electrónico... que usted nos indique... la fórmula que nos solicite... con gusto... encantados de mandársela... bien... nuestra fórmula del día... la colocamos directamente... en nuestra página... para que usted... disponga de ella... para que usted... pueda reenviarla a un amigo... pueda... también adquirir su fórmula... en la tienda en línea... para que le llegue a su casa... o para que le llegue... a la casa de la persona... a la cual usted le está obsequiando la fórmula... si así lo desea... pues... bien... nuestra página... para que la visite... www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse... a través de Twitter... arroba la voz-bajodelangel... o a través de Facebook... al Ángel de tu Salud México... bien... aprovechamos para mencionar... a nuestros patrocinadores... tienda de reciente apertura... en la Ciudad de México... tienda autorizada... en el Centro Histórico... calle 5 de Febrero... número 48... casi esquina... con mesones... a una cuadra... de la Farmacia París... le doy el teléfono... para más informes... 55 54 44 16 60... 55 54 44 16 60... en el pasaje catedral... tiene autorizada... República de Guatemala... número 10... interior 122... primer piso... junto al elevador... subiendo... Centro Histórico... Ciudad de México... atrás de la catedral... el teléfono... para más informes... 55 21 27... 85 44... 55 21 27... 85 44... en Tlalnepantla... centro de asesoría... herbolaria... en Tlalnepantla... calle Zahuatlán... número 224... primer piso... Tlalnepantla... centro... a media cuadra... del Mercado... Berto Gómez... entre Río Lerma... y Emilio Carranza... y a una cuadra... de Bodega de Orrera... anotamos el teléfono... 55 55 65... 65 72 47... 55 55 65... 72 47... en Zumpango... tienda autorizada... Plaza Juárez... número 40... primer piso... barrio de San Juan... esto es en Zumpango... entre calle Mini... José María Morelos... frente al Palacio Municipal... cruzando el parque... junto a la parroquia... de la Purísima Concepción... teléfono... 59 16 11 51 06... 59 16 11 51 06... en Cuautitlán... de Romero Rubio... tienda autorizada... en el Estado de México... Cuautitlán... de Romero Rubio... Mariano Escuela... número 209... Colonia... El Huerto... a espaldas de la Catedral... y a cuatro cuadras... del tren Suburbano... Estación Cuautitlán... anotamos el teléfono... 55 58 72 31 10... 55 58 72 31 10... en Pachuca Hidalgo... tienda autorizada... calle Boulevard... Rojo Gómez... número 111... Colonia de Cuesco... primer piso... y a cuadra y media... de la terminal de autobuses... frente a los primeros semáforos... frente a la gasolinera... anotamos el teléfono... 771... 711... 97... 97 90... 771... 719... 97 90... Ciudad de México... tiene circunvalación... en la Merced... Avenida Anillo de Circunvalación... número 1016... 1016... Colonia Merced... Valbuena... entre Juan Cuamatzin... y Adolfo Gurrión... y a cuadra y media... de la estación... del metro... Estación Merced... Anotamos el teléfono... para más informes... 55 55 52 08 97... 55 55 52 08 97... Tienda de reciente apertura... o recién cambiada... ¿verdad? Estaba en otro lado... en Ixtapalapa... calle Enrique Corona... número 14... casi a esquina... con avenida Ermita... Ixtapalapa... calle Enrique Corona... número 14... casi a esquina... con... avenida Ermita... Ixtapalapa... y a pocos pasos... y a espaldas... de la estación... del metro... estación Ixtapalapa... está... como a 20 pasos... cerquita... teléfono para informes... anotamos entonces... 55 56 32 92 58... 55 56 32 92 58... y la tensión... es de lunes a sábado... bien... continuamos... ahora sí... tenemos las direcciones... vamos a... elaborar nuestra formulación... ¿verdad? para que nos va... a ser útil... la fórmula... que vamos a elaborar... en estos momentos... bueno... nuestro tema... tiene que ver con nuestro tema... que es ansiedad... que es obesidad... cuando la persona... pues... tiene problemas... emocionales... ¿no? o sea... los estados de ánimo... se encuentran bastante alterados... hay mucho nerviosismo... claro... incluso... ya hay... situaciones... de alteración de la psique... tiene... baja autoestima... sentimientos de culpa... autocrítica... negativa... y por la persona... tiene sobrepeso... ya tiene algunas disfunciones orgánicas... estreñimiento... problemas hepáticos... la persona... pues... se siente inflamada... hay presión anti-abdominal... está hinchada... retiene líquidos... eso... pues... aunado a lo que de por sí... se le va... pues... manifestando con la ansiedad... y con la obesidad... pues... significa un problema más... los riñones... pues igual... hay dolor... molestia... incomodidad... infecciones constantes y recurrentes... de vías urinarias... dolor en la planta de los pies... en las rodillas... en la cadera... en las lumbares... falta fuerza... ¿no? hay mucho castigo... principalmente... en los cartílagos... en las vértebras... hay desviación... bueno... sencillamente... pues tenemos que atendernos con plantas efectivas... porque ansiedad y sobrepeso... pues es lo que más se destaca... bueno... hagamos entonces nuestra fórmula... empecemos con las plantas... ¿qué plantas vamos a ocupar? son las siguientes... utilizamos... chaya... ginseng de Brasil... hipérico... zarzamora... hojas... alga... espiralis... cachalowal... nuevamente... chaya... ginseng de Brasil... hipérico... zarzamora... hojas... espiralis... alga... cachalowal... mezclamos las plantas juntas... por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera... para un litro de agua... 10 minutos de hervor... se toma antes de cada alimento... un vaso grande... antes de cada alimento... si la persona está haciendo 5 comidas... igual... la misma regla... primero su cocimiento de hierbas... su té... sus plantas... y luego ya comer... bueno... ahora vamos a elaborar... nuestra fórmula de cápsulas... utilizamos... gaba... avena con lecitina de soya... aceite de sábila... chitosan... nuevamente... gaba... avena con lecitina... sábila... sábila... chitosan... de estas cápsulas... una de cada una... se toman antes de cada alimento... una de cada una... se toman antes de cada alimento... no se lo olvide... bien... el suplemento adicional... verdad... que ya vimos que tiene como propósito... coadyuvar con la formulación... también se puede tomar solo... anticipándose al padecimiento... qué tipo de padecimiento... básicamente los elixires... pues son para fortalecer... son exactamente para... anticiparse a... infecciones recurrentes... pues estando fuerte... se entiende que... nos defendemos mejor... este elixir es... para que los riñones funcionen a la perfección... el nerviosismo... se controle... ¿no? muy importante... que no haya nervios alterados... y bueno... también coadyuva... para que la persona... pues... controle su peso... lo vaya venciendo... elixir... con arándano rojo... elixir con... arándano rojo... y la clave es... 18-20... clave 18-20... tomamos un vasito dosificador... al levantarnos... y otro antes de acostarnos... uno al levantarnos... vasito dosificador... antes de acostarse... otro más... vasito dosificador... y ya con eso tenemos un tratamiento... bastante completo... bien... vamos al corte... regresamos... bien... continuamos... vamos a dar asesoría... a las personas que nos llaman... vía telefónica... si es de que iniciamos... buenos días... ¿con quién hablo? buenos días... mi nombre es María Luisa... María Luisa... dice... ¿en qué te ayudo? mire doctor... lo que pasa es que... que se... me hicieron un ultrasonido... si... en ese ultrasonido... salió que tengo un útero... con mioma intramural... si... miren... 13 milímetros... y me salió que tengo dos piedras... en el riñón izquierdo... una de 5 y una de 6 milímetros... y la otra en el riñón derecho... tiene 2 milímetros... si... ¿qué más? microatasis... renal bilateral... sin datos... neuropatía destructiva... y la misma... del mioma... tengo anemia... típica... por falta de leptocitos... y esterocitos... por falta de ácido fólico... entonces... la doctora me dijo... que me va a operar... el mioma... pero pues... tengo miedo... por eso recurro a usted... porque... bueno... tengo mucha anemia doctor... si... lo sé... y mire... que lo tienes... me duele mucho mi cadera... los brazos... las piernas... ahorita... me duele el cuerpo... como si tuviera yo de rioma... si... ahorita... me están dando... ampolletas de hierro... me están poniendo... no de ampolletas de hierro... pero... pues... le digo... me la están poniendo... pero me duele mi... mi cadera muy feo... bueno... quiero que esto me ayude... a romper esas piedras... bueno... con gusto... ¿qué edad tienes? este... tengo 45... tengo 45 años... si... mido unos 58... y peso 50 kilos... de hecho... bajé 10 kilos... pesaba yo casi 60... ¿en qué tiempo bajaste 10 kilos? como en... 3... 4 meses... así... tiempo breve... bajé... entonces... ahorita... yo tengo mis ojos amarillos doctor... en la mañana... amanecí con mis párpados... hinchados... y tengo mis ojos amarillos... tengo una gastritis muy agresiva... de hecho... el hierro me lo está inyectando... porque no lo... no lo aguanta mi estómago... tengo colitis... me dan convulsiones... este... estoy con una pastilla... para la convulsión... este... no... ya no me han dado... tiene como 10 años... pero tengo el tratamiento... ajá... bueno... entonces yo quiero que usted me ayude doctor... y... sí... yo lo que voy a hacer... por favor... no... tienes que decímelo... por favor... con mucho gusto... yo lo hago... digo... y el... el mioma... ¿a poco dice la doctora... que me lo tienen que operar a fuerza? ¿usted cree que eso sea... bueno... no puedo opinar al respecto... lo que sí... te puedo sugerir... que busques... dos opiniones más... ah... bueno... pues yo ahorita confío en... pero yo voy a... incluir plantas para eso aquí... de todas maneras... para que te valores... ajá... sí... bueno... doctor... y tomando... este... ¿puedo seguir tomándome el tratamiento de las inyecciones? o sea... ahorita que usted me dé su tratamiento... independientemente de eso... no tiene que ver... gracias doctor... ya me lo mencionas tú... ya no pongo plantas... que tengan hierro... para que no... haya de más... y ya con eso lo arreglamos... bueno... entonces utilizamos lo siguiente... utilizamos... guapilla... la planta principal... para este caso... bueno... entonces... vamos a... lo que sí... verdad... son más plantas... guapilla... luego utilizamos... semilla de cacahuán anche... vamos a utilizar... pavo de arco... también... utilizamos también... mirragomosa... vamos a utilizar... ambrosía... tetriqui... tetriqui... a ver... menciono de nuevo... como que no se escuchó... bueno... ahora sí... guapilla... sería la primera... luego... semilla de cacahuán anche... pavo de arco... mirragomosa... ambrosía... tetriqui... mezclamos las plantas... juntas por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera... para un litro de agua... diez minutos de hervor... se toma antes de cada alimento... antes... una taza... antes de cada alimento... bien... ahora vamos a buscar... nuestros suplementos... utilizamos lo siguiente... utilizamos astrágalo... utilizamos carnitina... aceites de omega 3... bacalao y salmón... coral fosilizado... nuevamente menciono... astrágalo... carnitina... aceites de omega 3... bacalao y salmón... vienen juntos... coral fosilizado... bueno... esas cápsulas... una de cada una... y las toman antes de cada alimento... me gusta atenderte... atiendo la siguiente persona... buenos días... ¿con quién hablo? buenos días... con Verónica García Pérez... buenos días... bueno... a tus órdenes... ¿en qué te ayudo? bueno... de hecho... de... me comunico con usted... porque mamá... lo ha escuchado por radio... y ese... me ha dicho... ¿para quién es la fórmula? ha curado muchas personas... y he buscado yo médicos... y me dicen que pues... no tengo nada y... no... no tengo la solución... ¿qué te sucede? este... tiene más o menos... tres años que... como que... estoy padeciendo... este... no sé... la verdad que tenga yo... empecé con... ¿dime tus síntomas? animalitos aquí en la espina dorsal... y me llevaban hasta mi cabeza... los pasivos... sí... y luego... fueron dos ocasiones... que se me nubló todo... y desde ahí... me empezó a dar dolor de cabeza... me mareaba yo... sentía un miedo espantoso... salía a la calle... no subía... ni podía... ni subirme a un carro... em... sí... vómito... este... mareos... eh... caquicardias muy fuertes... sentía yo que mi cabeza... sí... se movía mi cerebro... y tiene aproximadamente... sí... como 15 días que me operaron de... de mi cabeza aquí del lado derecho... y me dijeron que estaba creciendo... ¿qué tenías ahí? mi músculo... pero... me dijo el médico... ya no tenía yo remedio... que iba a seguir creciendo... y me lo... podían quitar... y me iba a quedar mocha... y... pues la verdad... ¿qué más tienes? ahorita he sentido... mi tendón de mi pie... de izquierdo... que... como que... me jale... como que me arde... a partir de mi dedo... aquí a mi pecho... em... sí... se me ha inflamado mucho el estómago... este... a veces no puedo dormir... pues nada más... nada más... ¿qué edad tienes? 38... ¿cuánto pesas? 74... ¿tu estatura? un metro con 62... ¿tienes hijos? sí... ¿cuántos tienes? cuatro... bueno... ¿el más pequeño que edad tiene? va a cumplir... va a cumplir... siete... bueno... vamos a hacer la fórmula... para que te recuperes pronto... así es... que vamos anotando... que vamos a ocupar... anotamos entonces... lo siguiente... utilizamos... serpentaria... de tarahumara... tamarindo malabar... copalchino... chaparro amargo... chaparro amargo... de chinanteco... mezclamos las plantas juntas por partes iguales... ya mezcladas... una cucharada sopera para un hito de agua... diez minutos de sabor... se toman antes de cada alimento... ahora suplementos... ácido glutámico... golden seal... jalea real... histidina con calcio... fue lo siguiente... ácido glutámico... golden seal... jalea real... histidina con calcio... bien... de estas cápsulas... una de cada una... y se toman antes de cada alimento... me dio gusto atenderte... que estés bien... ya nos vamos... muchas gracias por su atención... muchas gracias por su compañía... sinué... muchas gracias por tu participación... como siempre es un placer Rodrigo... me despido con una frase de confusión... me despido con una frase de confusión... dijo así... si estuvieran planeando el futuro... para un año... planten una semilla... para diez años... planten un árbol... más si planean para cien años... educan a los niños... hasta luego... que estén muy bien... este fue su programa... el ángel de tu salud... el ángel de tu salud... el ángel de tu salud... escúchenos de lunes a viernes... por esta estación... el ángel de tu salud...